Me encantó saber que ha aparecido el trofeo, pero al mismo tiempo me pregunto con qué derecho van a ser otros que no sean, qué sé yo, los propios familiares los que participen de la subasta. Totalmente, eso nos parece muy raro y por eso queríamos preguntarte a vos, Víctor Hugo. Primero, a ver, ¿por qué no es tan conocido esto de que Diego Armando Maradona ganó un Balón de Oro? No digo que no se sepa, pero no lo conoce todo el mundo, es como una situación que quedó medio tapada. Ahora, ¿qué opinás con esta versión de que fue la mafia italiana que se lo robó del Banco de Nápoles? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué sabes de esa historia? La versión que yo tenía es que lo tenía un banco de Francia. Ah, de Francia. Sí, pero las versiones son variadas, no me hago cargo de lo que yo creo haber entendido que había sucedido. Sea como sea, el derrotero del trofeo lo deja en manos de este Franco Argelino, creo que es, que ahora entregó finalmente, porque la policía lo encontró, lo que es el Balón de Oro, que efectivamente ha quedado perdido en el tiempo, solamente Diego de vez en cuando se acordaba y protestaba, porque le tenía mucho cariño, porque no nos olvidemos que el 86 fue el año que le permitió a Diego ser claramente para todo el mundo lo que era para nosotros, el mejor jugador. Ahora, ¿qué es lo que 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 es